Ya, pero fue. Ok, pues bueno. Seguimos, pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de este tema que se llama solución de desigualdades o inequaciones lineales, ¿verdad? Bueno, para resolver desigualdades o inequaciones lineales, ¿verdad? Tenemos que seguir una serie de parámetros, como los que les voy a decir a continuación. Número uno, lo que vamos a hacer, o lo que tenemos que tener pendiente es lo siguiente. Las letras o variables, o sea, todos los términos que tengan letra, tienen que ir en el antecedente, o sea, en el lado izquierdo. Y lo que no tiene letra tiene que ir en el consecuente, o sea, en la derecha. Siempre debe ser así, no va a haber otro modo de hacerlo. Entonces, vamos entonces a ver. Miren, por ejemplo, aquí tenemos el primer ejemplo que está aquí. Ese ejemplo está en la página... Déjenme ver por aquí. En la página 9. Esta es la página 9. ¿Ya lo localizaron? Sí, profe. Sí, profe. Bueno. Vaya siguiendo entonces lo que es la explicación, pues, para... Para lo que es el avance. Bueno. Déjenme un segundo, que se me está... Que la puse a habilitar edición al... Al web. A ver. Bueno, empecemos, pues. En el primer ejemplo, tenemos 2X más 5 menor que menos 3X más 20. Lo que se hace es lo siguiente, vuelvo y le repito. Las letras las vamos a pasar del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho. Teniendo en cuenta, recuerden que al pasar de un lado al otro, cada vez que nosotros pasemos un término de un lado para el otro, su signo cambia. Por ejemplo, aquí se copió de nuevo la igualdad que vamos a trabajar. ¿Ok? Aquí se copió de nuevo. No creen que este es el principio de la solución. Aquí se copió de nuevo. Este 3X que está negativo, yo lo voy a pasar del lado izquierdo, positivo, con signo contrario. El 20 que está aquí, o este número que está aquí, conserva su signo. Él está positivo, él sigue siendo positivo. Este 5 que está aquí, yo lo voy a pasar para el otro lado, con signo contrario. Él está positivo, acá entonces queda negativo. ¿Dígame? Dice Roxana que no puede entrar. No. Iván tampoco, profe. Dice Iván que sigue esperando y nada. No sé. No sé, entonces no sabría decirle, porque en el grupo se les envía el link, ¿no? Tiene que hacerle solamente clic al link, y acá me va a aparecer permitir, y entonces inmediatamente yo lo acepto. Ah, es que tienen que cerrar la publicación y volver a abrir. Tiene que ser así. Puede ser también eso, tiene que cerrar las aplicaciones. Sí. Tiene que hacer eso, entonces cerrar la aplicación y volver a abrir. Bueno chicos, seguimos, ¿ya vieron entonces lo que se hizo aquí en este paso? ¿Comprendieron lo que se hizo en este paso? Eh, profe, no sé si. Se desplazó. Se cambia de posición, se cambia de posición el 5, ¿no? Y pasa, pase el signo menos. Exacto. Y el 3X que estaba negativo, al pasarlo al otro lado queda positivo. Siempre que estemos pasando una cantidad de un lado al otro, el signo cambia, ¿ok? Bueno, y luego lo que hacemos es que resolvemos las operaciones de la izquierda y la operación de la derecha. Aquí, por ejemplo, la operación de la izquierda, si pueden ver, los signos son iguales, o sea que se suman, yo sumo, 2 más 3 es 5, y coloco el signo del mayor, que es positivo. ¿Ven? El signo de desigualdad se conserva. 20 menos 5 es a 15, ¿ya? En el siguiente paso, voy a colocar el 5 que está a la X, lo voy a colocar debajo de lo que me quedó a la derecha, o sea, debajo del 15. Y voy a dividir o simplificar, si se puede. En este caso, si se puede, porque 15 y 5 están en una misma tabla, que es en la tabla de 5, ¿no? Así que voy dividiendo. Yo divido 15 entre 5, y esto me queda a 3. Y miren, el signo de la desigualdad se quedó bajando. O se conserva, y ahí tengo la solución del primer problema. ¿Ven? No es nada difícil, solamente es cuestión de pasar los términos de un lado al otro. ¿Preguntas hasta el momento? Profesor, igual esa, digamos, si lo vamos a resolver en la calculadora científica, se puede poner a sí mismo en la calculadora y dar el resultado, ¿no? Con el signo también, ¿no? ¿Cómo? Ok, el 15 sobre 5, vamos a ver. ¿Puedes ponerlo? O acá, como está en el... Sí, puedes ponerlo 15 sobre 5. Ajá. Y lo da. Puedes ponerle 15 sobre 5 y lo da. Ok. Sí. Bueno, ¿alguna pregunta de este primer ejemplo? ¿La calculadora en este tema sería nada más para sacar lo que es 15 entre 5? Sí, o puede ser 20 menos 5. Eso es de repente si quieren utilizarlo para eso. En realidad la calculadora no es para este ejemplo, es para el que sigue. Este ejemplo aquí se lo pueden sacar con operaciones aritméticas sencillas. ¿Alguna pregunta de este primer ejemplo? ¿Otra pregunta del primer ejemplo? Ninguna, bro. ¿Comprendieron? Bueno, vamos para el segundo ejemplo. Aquí es donde van a usar la calculadora, ya les digo por qué. Bueno, se hace lo propio. El 2x aquí que está positivo, yo lo paso para acá negativo. El 19, él está negativo, él conserva su signo, no me le cambien de signo a este término, él conserva su signo. Este 2 que está negativo, yo lo paso para el otro lado positivo. ¿Ven? Siempre las letras tienen que quedarme del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho. 5 menos 2 es a 3. Aquí signo diferente se resta, a 19 menos 2 es a 17. ¿Ya? Y se conserva el signo del mayor, como el 19 es el más grande, él es el que da el signo y es negativo. Lo que les queda acompañando la x, se coloca en la parte de abajo, que es menos 17 sobre 3. Pero, pero, este menos 17 sobre 3 es así, está medio, medio como dicen por ahí, ¿cómo les diría? No es aconsejable dejar una fracción, dejar una expresión con este 17 sobre 3, porque es una fracción y viene siendo como muy, muy redundante. Entonces, lo que se hace aquí es que se divide estos dos. Vamos a dividir 17 entre 3 en su calculadora. ¿Cuánto les dio? Menos 5.7. Bueno, da menos 5.6, pero se redondea a 7. Claro. Da 5.66, menos 5.66, sin redondear, y redondeado da a menos 5.7. Es decir, que la respuesta allí le vendría quedando, omitan esta parte, que es esta parte de quinto, nada más que les voy a poner aquí cómo queda la operación. la operación quedaría así. A ver. Les quedaría X, les quedaría mayor o igual que menos 5.7. O sea que en realidad la respuesta a ese problema es esto que ustedes tienen aquí. ¿Ven? Yo lo compré. Yo vuelvo y repito, por eso es que les dije que tuvieran la calculadora para que pudieran sacarlo en decimal. ¿Por qué se da en decimal? Porque así entonces es más exacto al momento de ubicarlas en el nivel universitario. Es aconsejable que las tomen o que las expresen en forma de decimal. ¿Ok? ¿Ya entendieron entonces porque era la calculadora? Sí. Ah, bueno. Vamos para la que sigue. ¿Alguna pregunta de este segundo ejemplo? ¿Comprendido todo? No logro entender. ¿Comprendido el segundo ejemplo? ¿Qué tengo que poner en la calculadora? Ah, ok. En la calculadora tendrías que poner, para sacar este valor que yo te di aquí, para allá, aquí, para sacar ese valor que yo te di, tendrías que poner en la calculadora esto. Le tendrías que poner menos 17 y le pones entre 3 y te va a dar a 5.66. Esto te va a dar a menos 5.66, creo. Que redondeado te da a 5.7. O sea, que en la calculadora lo que vas a hacer es que vas a dividir. ¿Sí? Siempre lo vamos, siempre redondeamos la cifra. En ese ejemplo, o sea, en ese tipo de ejemplo, ¿siempre se redondea? El redondeado es opcional. Si quieres hacerlo, lo haces. Si no, no, si no, me puedes presentar dos cifras decimales así como está en la pantalla. Si no, entonces lo puedes redondear el 6 para que quede en 7. Las dos soluciones están correctas. Aquí yo pude haber puesto esto o también pude haberlo puesto. Entonces, profe, pregúntale, de cifras significativas serían dos o una como máximo. Dos. Dos, ok. Si no vas a redondear, sería dos. Por ejemplo, si tú me pones esto mismo, en tu taller está correcto. Porque ya yo sé que no redondeaste. Cualquiera de estas dos soluciones es correcta. Ok, profe, muchas gracias. De nada. ¿Ahora se entendieron qué es lo que se hace con la calculadora? ¿Qué es lo que se tiene que dividir? La niña que me preguntó, Cristal, creo que era, Sí, profe, sí, ya entendí. Ah, bueno. Bueno, ya me conozco más o menos las voces de ustedes. Sí. A ver, vamos a, sí, vamos entonces al tercer, al tercer, al tercer ejemplo. El tercer ejemplo tiene algo diferente con los anteriores, ya les digo que es. Se hace lo mismo, este 2X que está negativo pasa al otro lado positivo, el 18 conserva su signo y el 15 que está positivo pasa al otro lado negativo. ¿Ok? Aquí como los signos son diferentes se restan 4 menos 2 a 2 se conserva el signo como es negativo el del mayor se coloca el signo del mayor y 18 menos 15 es a 3. ¿Verdad? Este 2 que está que está negativo yo lo paso para el otro lado. Pero mira lo que sucede aquí. Siempre que este número que está aquí o el número que me queda acompañando la letra sea negativo el signo de la desigualdad se invierte. En estos casos no se invirtió porque en los dos casos nos quedó un positivo acompañando la X pero cuando les queda un negativo acompañando la X lo que se hace es que se invierte la dirección del signo. Aquí el signo estaba menor que acá pasó a ser mayor que se invirtió y se hace la división. sería más 3 entre menos 2 y si ustedes colocan 3 entre menos 2 vamos a colocarla aquí si ustedes colocan 1.5 1.5 correcto o sea que la respuesta le vendría dando así es mayor que y aquí sería menos 1.5 les quedaría así correcto correcto me quedo así sí así mismo me 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 perdí sorry profe la parte de los signos allí me enredé correcto correcto no me ha llegado la solicitud de ver sí es porque está la presentación por eso no le llega cuando está en presentación no le llegan las notificaciones de la gente que se quiera apuntar creo ah ya la vida ah entonces bueno tendría que esperar hasta que termine la clase porque no lo puedo dejar a media porque como la estoy grabando no puedo dejarla a media no pero si no pero si me llegan las solicitudes porque a mí me han llegado antes cuando estaba dando clase novena me llegaban las solicitudes bueno miren lo que se hace es lo siguiente nos quedó arriba nos quedó el 3 arriba nos quedó 3 y abajo nos quedó menos 2 ¿no? si ustedes dividen su calculadora 3 entre menos 2 eso les da como resultado a menos 1.5 ¿verdad? y por ende entonces este es el resultado menos 1.5 si yo divido esto entre esto en mi calculadora me da menos 1.5 ahora si quedó claro donde salió el 1.5 si profe ok bueno vamos a ver hasta que por fin que va hola profe ¿cómo está? tranquila tranquila ¿qué va? hace como 10 minutos y nada si iba ya por como por el que me encantó está grabando la clase para enviar la hora más tarde me imagino mañana bueno no sé Javi cuando se la va a enviar porque él tiene que editarla pero sí se va la clase se va a enviar entonces por eso es que se están grabando por eso es que les dije que trataran de conectárselo a tiempo siempre yo me conecto 2-3 minutos después pero sí porque las clases se están grabando entonces para que de repente no se pierda en nada de la explicación entonces por eso es que esta anotación de intervalo no me la pongan porque esto es lo que ustedes hicieron en el taller anterior así que sería como redundar de nuevo lo mismo ¿yeron? esa anotación si no la pongan ¿estamos claros? ok profe vamos a ver de intervalo esta que está aquí que es lo que ustedes hicieron estas pocas palabras de lo que ustedes hicieron con las gráficas por eso es que les digo que no me lo redundan de nuevo porque es prácticamente lo mismo nada más dejándolo en lo que es la solución me resuelve el problema y listo no tienen que graficarlo ok 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 profe bueno entonces resolvemos resolvemos la actividad formativa y usted nos pone en la plataforma también en el taller déjenme explicarle este otro ejemplo ya entonces les digo que van a hacer aquí ok porque muchos muchos se enredan porque aquí hay cuatro números y aquí hay tres en diciembre de la vida profe porque es lo mismo yo voy a pasar las letras del lado izquierdo y los términos independientes del lado derecho o sea que yo voy a tener aquí voy a hacer tres menos dos de aquí quedan en la misma posición el cinco de aquí que está negativo lo coloco ahora positivo y la equis que está negativa positiva perdón la coloco ahora negativa este nuevo conserva su signo este siete él está positivo ahora lo voy a colocar negativo y el uno que está negativo ahora lo voy a agregar positivo aquí cuando tengo cuatro letras primero sumo las dos que tienen signos iguales y le resto la suma de las que tienen signos diferentes por ejemplo aquí voy a sumar tres más cinco que es ocho y le voy a restar la suma de las dos negativas dos más uno recuerden que hay uno que es tres o sea que ocho miren la suma de las dos positivas le da ocho y la suma de las dos negativas le da tres y ocho menos tres es cinco el signo de desigualdad se conserva aquí nueve más uno es diez y diez menos siete es a tres este cinco que está acompañando la x pasa debajo del tres y aquí lo que se hace es que se divide a ver si ustedes dividen tres entre cinco ¿cuánto les queda? ¿qué me dice? cero punto seis cero punto seis cero punto seis cero punto seis aquí queda cero punto seis bueno a ver cero pero lo que vamos a hacer la actividad vamos a hacer la formativa como no estamos dando clases presenciales no las vamos a no las vamos a hacer solamente vamos a hacer lo que son las sumativas para la siguiente clase a los que dan clase virtual todavía no les he subido los talleres a la plataforma pero ya de hoy a mañana se los pienso subir para que los descarguen los peguen y me puedan subir el archivo ¿ok? pero les digo cuál es el taller para que vayan resolviéndolo y entonces vayan adelantando ¿estamos claros? este es el taller de la siguiente clase está en la página once creo verifiquen para ver si está en la página once si es en la página once bueno en la página once les aparece esto que está aquí estos son los tres problemas que tienen que hacer me voy a crear un chico el año pasado me decía ¿qué es el taller? usted no explicó ningún problema como ese porque pensaba que estos tres iban juntos no son tres problemas diferentes ¿ok? este es un problema este es otro problema y este de acá es otro problema ¿estamos claros? profe voy a dejar la explicación de cómo se resuelve eso que acaba de entrar de todas maneras la explicación de lo que es el lo que estoy dando va a estar las sesiones sí las sesiones se están grabando y van a estar pegadas en el grupo o sea Javi se la va a estar enviando al grupo para que ustedes la puedan accesar y ver él nomás la va a estar y listo bueno voy a explicarles un problema sencillo para los que no para los que entramos tarde ¿quedan ocho minutos? sí nos alcanza el tiempo bueno mire la regla para resolver unas desigualdades es muy simple tenemos que colocar las letras del lado izquierdo y los términos independientes o sea los que no tienen letras del lado derecho este 3x que está negativo pasa para el lado izquierdo positivo y este 5 que está positivo pasa al lado derecho con signo negativo lo demás conservan su signo estos dos tienen signos iguales así que se suman 2 más 3 es 5 2 más 3 es 5 estos dos se restan 20 menos 5 es 15 este 5 pasa debajo del número que les quedó a la derecha en este caso es 15 y se divide 15 entre 5 que es a 3 lo mismo acá este 2x que está positivo pasa para acá negativo este 2x que está negativo pasa para acá positivo el menos 19 conserva su signo signos diferentes se restan 5 menos 2 es 3 signos diferentes se restan 19 menos 2 es 17 y se coloca el signo más grande y aquí al dividir entre 3 bueno entonces lo que hace es que al final divides 17 entre 3 que te da 5.66 y le colocas el negativo ya lo mismo que sucede acá este 2x que está negativo pasa al otro lado positivo el 15 que está positivo pasa al otro lado negativo signos diferentes siempre va a pasar este para acá y este para acá recuerden letras del lado izquierdo y términos independientes del lado derecho aquí se restan estos 2 te queda 2x y acá se restan te queda el 3 este 2 que está aquí negativo lo pasas a la parte de abajo dividiendo el 3 pero siempre que aquí te quede negativo el sentido de la desigualdad se invierte o sea que en vez de quedarte así menor o igual te va a quedar entonces mayor o igual y hace la división de esto si yo divido 3 entre 2 me da 1.5 entonces la respuesta sería x mayor que menos 1.5 porque esto te da menos 1.5 dividiendo si tú divides 3 entre menos 2 te da menos 1.5 como les dije este es el taller ya sea para los modulares o para los que son virtuales para los que son virtuales a la plataforma como les dije todavía lo voy a subir pero ya de hoy a mañana lo vengo subiendo para que puedan descargarlo y puedan pegar la solución ¿estamos claros? ¿estamos claros? ¿todo bien? sí profesor todo claro bueno voy a perfecto voy a dejarles entonces de presentar un segundo ok de todas maneras si tienen alguna pregunta me pueden escribir a whatsapp quería pedirles disculpas por no haberlos podido recibir el jueves por no haberlos podido contactar el jueves pero es que lo que pasa es que el jueves tuve un un imprevisto y no pude contestar lo que es lo chat pero ya el viernes se los contesté en la mañana de ahí también quería decirles que en la próxima clase o el próximo sábado no va a haber sesión por mito ¿ya? es como ustedes la próxima clase cada 15 días exacto esta vez tuvimos dos clases seguidas porque algunos chicos se estaban quejando porque dice que por qué dos clases seguidas no me querían ver pero bueno es que lo que pasa es que dos se hicieron dos clases seguidas es porque me programaron a mí primero y a las materias después en las demás materias después entonces pues no sé por qué lo hicieron así pero bueno entonces el otro sábado no tienen sesión por mito eso no quiere decir que no tengan clase yo les voy a estar subiendo al grupo de ciencias el que no tenga el grupo tiene que chatearle a Javi en el Nueva Luz y decirles que suban el que que los anexe al grupo que puedan recibir la información vamos yo voy a estarles el otro sábado voy a estarles subiendo las asignaciones al grupo o el nuevo o el nuevo tema grupo le voy a le voy a anexar un tutorial para que ustedes vean cómo se resuelve o cómo se hace ese problema ya dedicado por mí o sea por via web no sé pero les voy a estar enviando un tutorial este taller que les dejé hoy tienen hasta el día sábado a mediodía para entregarlo o sea que el taller de hoy tienen hasta el sábado a mediodía para mandármelo para subirlo a plataforma o enviármelo ok tiene que llevar todos los pasos no que le damos la respuesta directa pero fue una pregunta una pregunta ¿va a haber mensual? sí claro que va a haber mensual para nosotros no es verdad no ustedes no ustedes van dos trimestrales por si acaso ya por lo menos en física tenemos fecha para el 23 del mensual sí y justo por eso preguntaba por la fecha no sé para que de repente no coincidan el horario pues no sé no los horarios de las sesiones de MIT están siendo se hicieron diferentes lo que yo voy a hacer es que el día del parcial ese día sí vamos a tener una sesión de MIT obligatoria el día del parcial vamos a conectarnos por MIT vamos a hacer el parcial aquí en vivo ustedes van a activar su cámara van a resolver los problemas yo se los voy a presentar en la pantalla y ustedes entonces lo van a resolver perfecto ¿y cómo hago yo si doy sexto matemática de sexto y matemática de quinto? es a distinta hora la matemática de quinto y la matemática de sexto son a distinta hora pero la matemática de quinto la tengo que dar justo cuando estoy en física pero el examen de física no va a ser no va a ser virtualmente va a ser un jueves jueves veintitrés sí va a ser otro día va a ser otro día va a ser otro día porque para que no coincidieran todos sí sí este no este bueno todavía no he pensado pero pero de verdad te voy a preguntar lo más lo más lo más lo más sí sí los 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 parciales no yo no los probamos para el mismo día vamos a probarlo para un día la próxima sesión de mí lo ponemos de acuerdo el primer parcial de ustedes no se preocupen porque el primer parcial de ustedes es un trabajo yo les voy a anexar un trabajo para que ustedes lo hagan el segundo el segundo parcial si es si es presencial ¿ok? por eso que ustedes ven que no me estoy estresando pero el segundo parcial si vamos a trabajar vamos a llegar a un consenso para ver si lo podemos hacer ya sea a una hora diferente puede ser un sábado puede ser un domingo para los que trabajan y poder conectarlos todos para que no coincida con sus demás trabajan sus demás en materia ¿ok? ¿no? 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 ¿no?